¡Vamos! Esa flor que ni lágrimas quedan Se fue con el polvo de la sinazón Por el largo camino del viento Se apagó de a poquito el fogón Volarán las cenizas del alma Con el último grito del sol Y el arroyo, la huel de la pampa Abrirá el mar y el viento con la luz Y así será, tiempo a ver Imposible volver a regresar No murió, pero está Asignado en un fondo del mar Sin estar, siempre está En la cumbre del piso del mar Si el silencio estuviera callado Cuando gritan la noche sin voz Si arrojaran por esos barrancos El salitre de las desrazones Si el infame temblor de los tiempos No abriera la tierra y reiría con vos Se deshoja de olvido al salte Y de un solo vidito en mi cruz Si hace añitos la nieve en el patio Y hasta un pollo descarga de Dios Se desboca el finete del trueno Silbando la muerte a su boca Y así será, tiempo a ver Imposible, imposible volver a regresar No murió, pero está Asignado en un fondo del mar Si no estar, si aún para estar En la cumbre del piso del mar Si no estar, si aún para estar